Sí, me gusta más la música, pero ¿cómo combinás la actuación? Es que, mira, en este momento yo me voy a concentrar más en la música, porque... Claro, porque te descubrieron también a un montón de gente y ves que a la gente le gusta. Sí, sobre todo no es que lanzás una canción y listo, ya fue, gracias, nos vemos. No, hay que cuidarla como si fuera tu... Está bien, pero ponéle, pero pará, mi pregunta iba apuntada, ponéle, el año pasado fue que ¿cuándo fue lo de la tab? Que estabas ahí a full también, ¿cómo hacés para decir, bueno, algo tenés que darle más bola que lo otro, o no? Ya sale la pregunta, ¿eh? No, no, es eso, quiero que me diga ahí, hay una que le hago más de taquito y la otra... Es que, mira, justo lo de a tab, yo ya había tomado como la decisión de irme para la música, pero era un papelito como chiquito, también se moría, entonces ya está. Iba a morir, no nos avisaron, pero iba a morir. Iba a morir, entonces ya está, vamos con la música. ¿Vos escribís con Ruggero? Bueno, nosotros ya hicimos un ejercicio, porque yo soy media como... Escucho todos sus temas y como que a veces le digo como que no caer tanto en... ¿Esto es estricta? Un poco. Pero está bien, ¿eh? La verdad que ella debería tener unos derechos de las canciones. De las que tenía una regalía debería tener. Pero no. No, no sale como de no caer tanto en lo que rima, sino realmente en que las palabras que pones sean algo que te generen, ¿entendés? Entonces le dije que hagamos un ejercicio que cada uno le iba a escribir al otro lo que sentía por el otro, pero sin pensar en que rime, qué lindo. Entonces, después nos lo íbamos a leer y con eso iba a salir una canción. ¿Y cuál salió? ¿Y salió? Bueno, bueno. Bueno, hace bien. No, no, está en proceso. Me puse ahí en la compu, después la abandoné porque no rimaba. Entonces, ya lo pongo. La de René no rima y el... La de René no rima y el...